Corona de Medianoche, capítulo 49. No recordaba nada de lo sucedido tras los dos primeros mandobles de espada. Sólo haber visto a Ligera lanzarse sobre la criatura, la imagen había distraído un instante. Lo justo para que el monstruo burlara su defensa, le había agarrado del pelo con aquellos dedos largos y blancuzcos para estamparle la cabeza contra el muro. Luego, oscuridad, se preguntó si habría muerto y había despertado en el infierno cuando la cabeza a punto de estallar. Había abierto los ojos y había visto a Shaol tratando de acorralar al pálido demonio. Ambos manchados de sangre y luego había notado unas manos frías en la cabeza, en el cuello, y había visto a Dorian que acurrucado junto a ella le decía. Zahelina. Se levantó con esfuerzo y dolor en la cabeza. Empeoró. Tenía que ayudar a Shaol. Tenía que... Oyó un desgarrón de tela y grito de dolor. Miró a Shaol, que se llevaba la mano a la herida del hombro provocada por aquellas uñas partidas y repugnantes. El monstruo rugió y la baba brilló en su atrofiada mandíbula antes de que volviera a balancearse contra el capitán de la guardia. Zahelina intentó moverse, pero le faltó rapidez. A Dorian en cambio no. Algo invisible golpeó al demonio que salió volando y se estrelló contra la pared. Dioses. Dorian no solo tenía poderes mágicos. Poseía magia en estado puro, la más rara y letal. Un poder esencial capaz de adoptar cualquier forma que su poseedor deseara. El ser se desplomó, pero se recuperó el instante y avanzó hacia ellos como un torbellino. Dorian se quedó donde estaba con la mano tendida. Los ojos lechosos los miraba ahora con hambre animal. Zahelina oyó la tierra rocosa del otro lado del portal crujía bajo varios pares de pies descalzos y pálidos. El cántico de Archer aumentó de intensidad. Shaol volvió a atacar el engendro, pero el ser rechazó la espada con sus largos dedos y obligó al capitán a retroceder. Tenemos que encerrarlo. El portal acabará por cerrarse solo, pero cuanto más tiempo permanezcan abiertos, mayor es el peligro de que lo crucen otros como él. ¿Y cómo? No, no lo sé. No, no, no lo sé. Yo le decía tanto la cabeza que las piernas apenas la sostenían, pero se volvió hacia Archer que seguía junto a la pared de frente al otro lado de la criatura. Dame el libro. Shaol hirió al demonio en el vientre con un golpe rápido y certero, pero no lo debilitó. Aún desde donde estaba a varios metros de distancia, Celina percibió el hedor de la sangre oscura. Celina observó a Archer que los miraba con los ojos desorbitados asustado más allá de lo concebible. De repente el cortesano echó a correr por el pasillo llevándose el libro y cualquier esperanza de cerrar el portal con él. Dorian no fue tan raudo como para impedir que el atractivo cortesano huyera con el libro y tampoco se atrevió. El demonio se interponía entre ambos. Celina con una gran herida en la frente hizo a mago de alcanzarlo, pero el otro ya había escapado. Los ojos de la asesina volvían una y otra vez a Shaol que mantenía al monstruo distraído. Dorian supo, sin que nadie se lo dijera, que Celina no quería dejar allí al capitán. Yo iré, empezó a decir Dorian. No, ese hombre es peligroso y los túneles son un laberinto. Adiós, Celina. Shaol y el engendro se acercaban mutuamente. El demonio retrocediendo poco a poco hacia el portal de entrada. No puedo cerrarlo sin ese libro, gimió. Hay más libros arriba, pero... Entonces, escaparemos, musitó Dorian agarrándola por el codo. Escaparemos y buscaremos uno de esos libros. Dorian la arrastró sin atreverse a despejar los ojos de Shaol o del monstruo. Celina se tambalió. La herida de su cabeza debía de ser tan grave como parecía. Algo brillaba en su garganta. El amuleto, que según ella solo era una réplica barata, resplandecía como una minúscula estrella azul. Marchaos, les dijo Shaol, sin apartar la mirada al ser que lo acechaba. Ahora, ella se tambalió en dirección al capitán, pero Dorian tiró de ella. No, consiguió decir Celina, pero la herida de la cabeza la obligó a dejarse caer a los brazos de Dorian. Como si comprendiera que su presencia allí solo sería un estorbo para Shaol. Dejó de poner resistencia cuando el príncipe la arrastró hacia las escaleras. Shaol sabía que no ganaría aquella batalla. Lo mejor que podía hacer era echar a correr con ellos y mantener a raya al demonio hasta que llegaran al instante muy distante puerta de piedra y lo encerraron allí abajo. Sin embargo, ni siquiera estaba seguro de poder alcanzar las escaleras. El monstruo rechazaba sus ataques con tanta facilidad que debía poseer alguna extraña capacidad. Al menos, Celina y Dorian habían alcanzado ya las escaleras. Shaol aceptaría su muerte. Si les ayudaba a escapar, aceptaría la oscuridad cuando llegase el momento. El demonio se detuvo el tiempo suficiente para que Shaol pudiera avanzar unos cuantos pasos. Rozó el último peldaño y entonces ella se puso a gritar la misma palabra una y otra vez mientras Dorian tiraba de ella. Ligera, Shaol buscó la perrita con la mirada. Estaba agazapada en una sombra de la pared demasiado malherida para correr tras ellos. El monstruo lo miró también y Shaol no pudo hacer nada. Absolutamente nada. Cuando el demonio se abalanzó sobre Ligera, la agarró por la pata herida y la arrastró consigo al interior del portal. Nada, comprendió Shaol, salvo correr tras ella. El grito de Celina resonaba aún por el pasadizo cuando Shaol saltó desde las escaleras y se sumió en el brumoso portal detrás de Ligera. Si antes de aquel momento Celina había creído conocer el miedo y el sufrimiento, el sentimiento que le embargó cuando vio a Shaol cruzar aquel portal en pos de Ligera, la hizo cambiar de idea. Dorian no lo vio venir cuando Celina se giró hacia él y le estampó la cabeza contra la pared, con tanta fuerza que el príncipe se desplomó en las escaleras. Pero ella no pensaba en Dorian, no pensaba en nada salvo en Ligera. Y en Shaol cuando bajó volando los pocos peldaños y cruzó el pasillo como una exhalación, tenía que sacarlos y allí debía traerlos de vuelta antes de que el portal se cerrase para siempre. En un suspiro, Celina llegó al otro lado. Y cuando vio a Shaol protegiendo a Ligera sin nada salvo sus manos desnudas cuando avistó su espada particular, estaba partida en dos por el horrible demonio. No se pensó dos veces. Desató al monstruo que llevaba adentro. Por el rabillo del ojo, Shaol la vio acercarse con la antigua espada en las manos y un recto salvaje en las facciones. En el instante que cruzó el portal, algo cambió en ella. Fue como si una nube de niebla se disparara en su rostro. Sus rasgos se afilaron. Su paso se volvió más largo y grácil. Y sus orejas. Sus orejas mudaron en otras, ligeramente puntiagudas. El demonio, presintiendo que estaba a punto de perder su presa, intentó por última vez abatir a Shaol. Una explosión azul se lo impidió. Cuando el fuego se extinguió, el capitán vio a una criatura rodando por el suelo a mitad de un giro. El ser se levantó y le giró hacia Celina de un solo movimiento. Esgrimiendo la espada, ella se interponía entre el monstruo y el capitán, exhibiendo unos largos caminos. Celina rugió. Un sonido que no se parecía a nada que Shaol hubiera oído jamás. No era humano, porque ella no era humana. Comprendió mirándola de hito en hito sin separarse de ligera. No, no era humana en absoluto. Celina pertenecía al pueblo de las hadas. Capítulo 50. Celina supo que el cambio se había producido por el horrible dolor que se adueñó de su cuerpo cuando sus rasgos rompieron la contención, se sintió como si un rayo la partiera en dos. El demonio la embistió y ella se lanzó de cabeza al pozo de poder, que de repente inundaba su ser. La magia implacable y salvaje estalló a su alrededor y golpeó la criatura que salió volando. Llamas. Años atrás su poder siempre había manifestado en forma de fuego. Percibía todos los olores. Las imágenes se perfilaban nítidas. Sus sentidos amplificados le decían que aquel mundo estaba maldito y que debía salir de allí cuanto antes. Pero no podía marcharse. Primero tenía que poner a salvo a Shaol y a ligera. Cuando el demonio volvió a incorporarse, Celina le salió al paso para evitar que se acercase a ellos. El ser la olisqueó y se acuclilló. Celina escribió la espada y bramó su desafío. Varios aullidos se elevaron entre la niebla. El demonio que tenía delante se unió al grito. Celina miró a Shaol, que seguía agachado junto a ligera y les enseñó los dientes. Unos afilados caninos que destellaron a la luz grisácea. El capitán la miraba fijamente. Celina olió su terror y su profundo respeto. Olfatió su sangre. Tan humana y vulgar, la magia se multiplicaba en su interior. Ancestral, incontrolable y ardiente. Corre, gruñó en tono más que súplica que de orden, porque la magia tenía vida propia y quería salir. Y Celina se sentía tan proclive a lastimarlo a él como a la criatura. Porque el portal podía cerrarse en cualquier momento y cuando lo hiciera, los dejaría allí encerrados para siempre. No aguardó a comprobar si Shaol la obedecía. El demonio echó a correr hacia ella. Un girón de carne blanca y marechita saliendo al encuentro. Celina lanzó su poder inmortal como un puñetazo fantasma. Una explosión de fuego azul voló hacia el ser. Pero el ente la esquivó. Y también la siguiente y la otra. Celina blandió su poderosa espada. Y la criatura se agachó antes de retroceder unos cuantos pasos. Los rugidos que resonaban a lo lejos se aproximaban por momentos. Algunas piedras sueltas rodaron a su espalda. Shaol estaba a punto de alcanzar la salida. El demonio se puso a andar de un lado al otro. Al cabo de un momento, el ruido de piedra cesó. Eso significaba que Shaol había regresado al pasillo. Debía de haberse llevado a ligera consigo. Estaba a salvo. A salvo. El ser era muy rápido, muy inteligente y fuerte. Pese a sus miembros desgarbados y otros como él acudían en su ayuda. Si varios demonios cruzaban el umbral antes de que se cerrase. La magia volvía a acumularse en su interior. Un caudal aún más fuerte, más profundo. Calculando la distancia que la separaba del engendro, Celina retrocedió hacia el portal. Apenas poseía control sobre su propia energía. Pero tenía una espada. Un arma sagrada forjada por las mismas hadas, capaz de resistir la magia. Un canal sin concederse un instante para meditar lo que hacía. Celina vertió todo aquel poder salvaje en la espada dorada. Los bordes del metal se difuminaron cuando la hoja brilló incandescente. La criatura se crispo, como si adivinara lo que ella se proponía hacer, cuando alzó la espada por encima de la cabeza. Con un grito de guerra que resonó entre la niebla, Celina hundió a Damaris en la tierra. El suelo crujió a los pies del demonio y una ardiente telaraña de figuras. Un ardiente telaraña de fisuras y grietas se extendió a su alrededor. Acto seguido, la tierra que separaba al ser de Celina empezó a desplomarse palmo a palmo. La criatura echó a correr. Pronto Celina se quedó plantada en el pequeño borde de tierra que asomaba del portal abierto, mientras tanto un abismo cada vez más profundo se abría entre ella. Celina arrancó la espada de aquella tierra resquebrajada. Tenía que salir de allí ya mismo, pero antes de que pudiera alcanzar el portal, antes de que se moviera siquiera, la magia la sacudió tan violentamente que cayó de rodillas. El dolor estalló en su interior y Celina recuperó su cuerpo torpe y frágil, inmortal. Notó que unas fuertes manos, unas manos que conocía bien, la agarraban por debajo de los hombros para arrastrarla por el umbral de la vuelta a Erilea, donde la magia se apagó como una vela. Dorian llegó justo a tiempo de ver a Shaol traspasar el portal con Celina. Ella estaba consciente, pero parecía un peso muerto en los brazos del capitán, que la arrastraba por la tierra. En cuanto cruzaron el borde, la soltó como si quemase, y Celina cayó tendida en las losas del suelo jadeando. ¿Qué ha pasado? Dorian había atisbado un mundo rocoso más allá del umbral, y ahora... ahora no quedaba nada salvo un pequeño saliente y un enorme caráter. La pálida criatura había desaparecido. Celina se incorporó sobre los codos. Casi sin fuerzas, Dorian se acercó a ellos, aunque le dolía horriblemente la cabeza. Recordaba haberse llevado a la chica de allí, de repente... ella lo había atacado. ¿Por qué? —¡Ciérralo! —le decía Shaol tan pálido y ensangrentado. Tenía un aspecto tétrico. —¡Ciérralo! —¡No puedo! —mositó Celina. Dorian se agarró a la pared para no caer de rodillas como consecuencia del insoportable dolor. Se acercó como pudo hasta a ellos, que seguían al borde del portal. Ligera acariciaba a su dueña con el hocico. —Si no lo cierras, saldrán. Adiós Shaol. Algo iba muy mal entre ellos, comprendió el príncipe. Una enorme distancia los esperaba. Los separaba Shaol. No la tocaba. No la ayudaba a levantarse. Al otro lado del umbral, el rugido aumento de volumen antes o después aquellos seres encontrarían la manera de cruzar. —Estoy exhausta. No tengo modo de cerrar esta puerta —dijo Celina con un rictus de dolor. Alzó la mirada hacia Dorian. —Pero vos sí. Celina vio de reojo a Shaol. Se volvía a mirar a Dorian rápidamente. Como pudo, la asesina se puso en pie. Ligera que había vuelto a interponerse entre el portal y su dueña, gruñía por lo bajo. —¡Ayúdame! Susurró Celina al príncipe. Poco a poco parecía recuperar las fuerzas. Sin mirar a Shaol, Dorian dio un paso adelante. —¿Qué debo hacer? Necesito vuestra sangre. Yo haré el resto. —Al menos eso espero. —Chaool se dispuso a objetar. Pero Celina le dirigió una sonrisa leve y amarga. —No temáis. Solo será un corte en el brazo. Tras envainar su espada, Dorian se arramangó la camisa y sacó una daga. La sangre... Mano del corte al momento abundante y encendida. Shaol gruñó. —¿Dónde aprendiste a abrir portales? Encontré un libro de José Elina. Era verdad. Quería hablar con Nehemia. Se hizo un silencio compasivo y horrorizado. Ella se apresuró a añadir. —Creo que cambió un símbolo sin querer —señaló la marca del güero— que había emborronado. La que se había redibujado sola. Abría el portal equivocado, pero creo que podré cerrar la puerta. Con suerte. —No les dijo que había muchas posibilidades de que el conjuro no funcionase, por desgracia. Como Archer se había llevado a los muertos vivientes consigo y puesto que no había más libros en aquella cámara, tendría que apañarse con el sortilegio de clausura que había usado en la puerta de la biblioteca. Ni en sueños iba a dejar aquel portal abierto o permitir que uno de ellos se quedara de guardia. La entrada acabaría cerrándose por sí sola, pero José Elina no sabía cuándo. Más criaturas como aquella podrían cruzar el umbral en cualquier momento, así que lo intentaría, porque no tenía más opción. Si no funcionaba, ya pensaría alguna otra cosa. —Funcionará —se dijo. —Dorian posó una mano cálida y tranquilizadora en la espalda de Zaylin. Cuando ella se dispuso a usar la sangre del príncipe en modo de tinta, la asesina no había dado cuenta de los frías que tenían las manos hasta que el ardiente líquido le caldeó los dedos. Una a una fue dibujando las marcas de clausura sobre los símbolos luminiscentes. Dorian no la soltaba, se limitaba a acercarse un poco más cuando ella flaqueaba. Shaol guardaba silencio. Se le doblaban las rodillas, pero Zaylin consiguió cubrir todos los símbolos con la sangre de Dorian. Los últimos vestigios de un rígido resonaron desde el mundo maldito cuando la marca final se iluminó. Niebla, roca y abismos se oscurecieron hasta convertirse otra vez en piedra de la pared. Zaylin se concentró en respirar. Acompasadamente, si seguía respirando el mundo, no se haría pedazos. Dorian dejó caer el brazo y, exhalando un suspiro, soltó a Zaylin por fin. —¡Vamos! —ordenó Shaol al tiempo que tomaba en brazos a Ligera, que gimió de dolor y le lanzó un gruñido de advertencia. —Creo que todos necesitamos beber algo —dijo Dorian con voz queda— y unas cuantas explicaciones. Zaylin, por su parte, se volvió a mirar el pasillo por el que había hundido Archer. Hacía unos solos minutos de aquello, se le antojaba toda una vida. Ahora bien, si únicamente habían transcurrido unos minutos, les falló la respiración. Que ella supiera. En los túneles no había más que una salida del castillo y estaba segura de que era esa la que Archer había empleado. El cortesano había escapado. Después de lo que había hecho a Nehemia, después de llevarse el libro y abandonarlos a merced de aquel demonio, su vieja amiga la ira reemplazó el agotamiento. Una rabia que lo inundó todo. Igual que Archer, había destruido todo cuanto ella amaba. Shaol se interpuso en su camino. Ni se te ocurra. Resollando Zaylin en vaino a Damaris. Es mío. Antes de que Shaol se lo pudiera impedir. Salió volando escaleras abajo. Capítulo 51. Ante los sentidos mágicos de Zaylin se había extinguido. Creyó oler mientras se dirigía hacia el túnel de las cloacas, el agua de la colonia, del cortesano e incluso la sangre que lo empapaba. Archer había destruido todo. Había mandado a asesinar a Nehemia. Las había manipulado a las dos. Y había utilizado la muerte de la princesa para abrir una brecha entre Shaol y ella. Todo en el nombre de la venganza y el poder. Lo haría a pedazos. Muy despacio. Sé quién eres, se había dicho él. Zaylin ignoraba que le había contado a Robin al cortesano acerca de sus ancestros. Pero Archer no tenía ni idea de la oscuridad que moraba en el interior de la asesina. De la clase de monstruo en el que podía convertirse con el fin de hacer justicia. Algo más adelante, alguien maldecía entre dientes mientras golpeaba algo metálico. Para cuando llegó el túnel de la alcantarilla, Zaylina ya sabía lo que había pasado. La compuerta estaba cerrada y los intentos de Archer de abrirla habrían fracasado. Puede que los dioses sí entendieran sus plegarias de vez en cuando. Puede que los dioses las atendieran sonriendo. Zaylina sacó sus dos dagas. Cruzó la arcada, pero el pasaje estaba vacío a ambos lados de la corriente. Se acercó al borde del paso y escudriñó el agua, preguntándose si Archer había intentado bucear para cruzar la compuerta por debajo. Notó su presencia un instante después de que él la acatara por la espalda. Zaylina rechazó la espada del cortesano lanzando ambas dagas por encima de la cabeza y saltó hacia atrás para tener tiempo de sopesar la situación. Archer se había entrenado con los asesinos y a juzgar por los mandobles que asistaba sin descanso había sacado partido de las lecciones. Zaylina estaba agotada. Archer en cambio se hallaba en plena forma y cada uno de sus golpes hacía temblar los brazos de Zaylina. El hombre le entró a la garganta, pero ella se agachó buscando al mismo tiempo su costado. Rápido como el rayo Archer saltó para evitar que lo destripara. La asesinaré. Por vuestro bien. Adió Archer mientras buscaba algún punto débil, algún descuido de la defensa de Zaylina. Nos habrá buscado la ruina y ahora que sabes abrir portales sin las llaves, piensa en lo que podríamos lograr. Piensa, Zaylina. Las grandes causas requieren sacrificios. Nehemia, de no haber muerto nos habría destruido. Tenemos que alzarnos contra el rey. Ella hizo una finta a la izquierda, pero Archer rechazó el ataque. Zaylina gruñó. Prefiero vivir a su sombra que en un mundo gobernado por hombres como tú. Y cuando acabe contigo encontraré a tus amigos y le devolveré el favor. Ellos no saben nada, no saben lo que yo sé. Repuso Archer que burlaba los ataques con enloquecedora facilidad. Zayemia. Nehemia no se ocultaba algo más. No quería implicarte. Y en su día pensé que lo hacía porque no quería compartirte con nosotros. Ahora, sin embargo, me pregunto por qué lo hizo en realidad. ¿Qué más sabía? Zaylina rió entre dientes. Eres un necio si crees que te lo voy a... Si crees que te voy a ayudar. Bueno, cambiará de idea en cuanto mis hombres se pongan a trabajar contigo. Rourke Farran era uno de mis clientes. Antes de su muerte, claro, recuerdas a Rourke Farran, ¿verdad? Sentía predilección por el dolor ajeno. Me dijo que jamás se había divertido tanto como cuando torturó a Sam Cortland. Una súbita sed de sangre cegó a Zayelina que de repente era incapaz de recordar su propio nombre. Archer sintió hacia el río para acorralarla contra la pared donde planeaba empalarla con la espada. Zayelina, sin embargo, conocía aquel movimiento. Se lo había enseñado ella misma hacia años. Así que cuando él golpeó la asesina, esquivó por debajo la defensa de su contrincante y estampó el pomo de la espada contra la mandíbula. Archer cayó a plomo. Su espada aún tintineaba contra el suelo cuando Zayelina saltó sobre él y se puso una daga en la garganta. Por favor, suplicó Archer con voz ronca. Ella le hundió un poco más la hoja en la piel preguntándose cómo alargar el momento. Por favor, volvió a suplicar él, respirando entrecortadamente. Todo ha sido en nombre de la libertad, de nuestra libertad. Vamos en el mismo barco. Bastaría un giro de muñeca para degollarlo. O debería quizás demembrarlo como había hecho con tumba. También podía infligir las mismas heridas que el asesino le había provocado a Nehemia. Zayelina sonrió. No eres una asesina, susurró Archer. Oh, ya lo creo que sí, repuso ella. La luz de la antorcha se reflejaba en la daga mientras Zayelina meditaba qué hacer con él. Nehemia no lo habría querido. No habría querido que lo hicieras. Y la oscuridad se había apoderado de su alma. No latía. Ya ninguna luz. Ninguna. Salvó una chispa. Una minúscula llama que se debilitaba por momentos. Quienquiera que fuera Zayelina en aquel instante. Nehemia sabía de lo mucho que había menguado la llama. No dejes que se extinga esa luz. Zayelina notó que la tensión cedía su cuerpo, pero no despegó la daga de la garganta de Archer hasta haberse puesto de pie. Esa misma noche vas a abandonar Redhall. Le ordenó. Tú y todos tus amigos. Gracias. Adió Archer poniéndose en pie. Si al rayar el alba sigues en la ciudad. Le aseguró Zayelina mientras le daba la espalda para caminar de vuelta por el túnel. Te mataré. Suficiente. Era suficiente. Gracias. Volvió a decir Archer. Y que siguió andando atenta a cualquier movimiento de su espalda. Sabía que eras una mujer buena. Concluyó él. Zayelina se deshubó en seco. Dio media vuelta. Desbó un destello de victoria en los ojos del cortesano. Pensaba que se había salido con la suya. Que había vuelto a manipularla. Paso a paso se desanduvo el camino de la calma de un depredador. Se detuvo junto a Archer tan cerca como para besarlo. El cortesano esbozó una sonrisa insegura. No lo soy. Replicó Zayelina. A continuación se movió tan deprisa que él no tuvo la más mínima oportunidad. Archer abrió unos ojos como platos cuando la asesina. Le hundió la y la empujó hasta el corazón. No lo soy. El hombre se desplomó en sus brazos. Zayelina le acercó los labios al oído. Y sosteniendo con una mano mientras con la otra retorcía la daga susurró. Pero Nehemiah sí lo era.